Después de pasar una semana en la península de Istria, pero antes de continuar nuestro viaje por la costa dálmata, tomamos un pequeño desvío a Zagreb. Originalmente, el plan para nuestro viaje a Croacia era de pasar el mayor tiempo posible a lo largo de la costa o en las islas, pero nuestra curiosidad nos trajo a la capital. Conocida por sus mercados callejeros, espacios verdes, museos únicos y arquitectura variada, descubrimos que Zagreb es una ciudad muy fácil de conocer a pie. En este video les vamos a mostrar algunas cosas que hicimos en nuestro viaje a Zagreb y también introducirlos a un restaurante que prepara unos platos con trufas exquisitos. Bueno, primera parada del día. Estamos aquí en frente de la plaza principal. Samuel se me está escapando. Estamos justo enfrente del monumento de Ban Jelacic, creo que se dice. Y aquí tienen un mercado artesanal, así que vamos a dar una vuelta y ver qué venden, pero ya he visto un poco de queso, salchichas y pasteles, así que tal vez nos compramos algo para comer. Pero este no es el único mercado al aire libre en la ciudad. A la vuelta de esta plaza se encuentra el mercado de flores y si subes los escalones te encuentras con el mercado central, que tiene puestos llenos de frutas y verduras. Es un lugar divertido donde ir de compras y tienes planes de quedarte en la ciudad unos cuantos días. Entonces nos encontramos un postre para probar. Este es un crepe con Nutella y ya sé que ese no es un postre croata, pero se veía tan rico, así que me tuve que pedir uno, así que vamos probándolo. Ah, y pagué diez cuna que vendría a ser como un euro con cincuenta. Así que no está mal. Pancake con Nutella? Ajá, ajá. Ah. Mmm. Está bien rico. ¿Vas a probar, Samuel? Sí, sí. Ajá. Y ahora que hemos comido nuestro postre y tenemos un poco de energía, vamos a continuar hacia la catedral. Esa es nuestra próxima parada. La catedral de Zagreb es uno de los puntos principales en la ciudad. Se dice que este es el edificio más grande en el estilo gótico al sureste de los Alpes y es muy fácil ver sus dos enormes torres donde sea que estés en la ciudad. Dentro de la catedral también se encuentra la tumba del cardenal Aloysius Stepinatz, el cual atrae a muchos peregrinos. Después de visitar la catedral, entramos a una torre donde había una pequeña exposición llamada Golden Threads que mostraba tapices y vestimentas religiosas. La entrada fue gratuita, pero aceptaban donaciones. Continuando nuestro paseo por la ciudad alta, eventualmente llegamos a la calle Tecal Chicheva. Antiguamente aquí fluía un río que dividía los dos poblados más antiguos de Zagreb, pero hoy en día encontrarás una calle llena de restaurantes, cafés y bares. Próxima parada, el museo de las relaciones rotas. O las relaciones fracasadas, creo que eso hace más sentido. Este es un museo poco convencional que alberga una mezcla de objetos que en un entonces conectaban a dos individuos en relaciones de pareja, de amistad o de familia. Todos los objetos en este museo han sido donados junto con notas que explican su significado y cómo o por qué se rompió la relación. Ok, entonces, próxima parada, ahora vamos a visitar la iglesia de... San Marco. San Marco, y tiene un techo súper colorido. Me hace acordar mucho al techo de la Catedral de San Esteban que visitamos en Viena. ¿Te acuerdas? Ah, sí, sí, sí. Ya, también tenía lindos colores. Y sí, vamos a ver si podemos entrar, porque la iglesia parece estar cerrada, pero no sé. Ok, resulta que la primera puerta sí estaba abierta, pero esta segunda puerta está cerrada. Así que vamos a ver por la ventana. La iglesia de San Marcos lleva el escudo medieval de Croacia, Dalmacia y Eslavonia en el lado izquierdo y el emblema de Zagreb a la derecha. Fue lindo visitar, aunque la iglesia haya estado cerrada. Entonces, la parte antigua de Zagreb está dividida en dos. Tenemos la ciudad baja y la ciudad alta. Ahora estamos en la ciudad alta y puedes llegar aquí caminando o subir en funicular y les vamos a mostrar las vistas que tenemos. Aquí seguimos en la ciudad alta y acá vamos a encontrar una pequeña plaza con un rosal y un montón de arte. Hola, Samuel. ¿Con quién estás? Mi mejor amigo. Tu mejor amigo. Un nuevo amigo. Y es todo plateado. Miren eso. ¡Wow! Regresando a la ciudad baja, pasamos por la famosa Puerta de Piedra de Zagreb. Antiguamente, esta puerta era una de las entradas a la ciudad medieval, pero hoy en día alberga una pequeña capilla. En el año 1731, un incendio destruyó la puerta y lo único que sobrevivió fue un cuadro de la Virgen María con Jesús. Esto fue visto como un milagro, así que se construyó una capilla. Hoy la gente viene a rezar, encender velas y en las paredes se encuentran mensajes de agradecimientos. Otra cosa para mencionar es que aquí en Zagreb es imposible perderse porque tienen carteles para todas las atracciones en casi cada esquina. Y ahora les vamos a mostrar nuestro restaurante favorito en toda la ciudad, Fotic. Entonces, hemos encontrado un lugar donde almorzar. Este restaurante se llama Fotic y ellos se especializan en platos croatas, platos croatos, platos croatas con trufas. Así que yo me pedí un plato con polenta y me lo trajeron a la mesa y después el hermoso vino con la trufa. Ahí pueden ver, es tan rico. Muy, muy rico. También comí casi la mitad, pero ha salido tan, tan rico y la trufa tiene un sabor bastante fuerte. Así que solo necesitas un pedacito y le da un sabor tan, tan rico. Me encantan las hermosas. Comida deliciosa. That's what's so good. Wow. That looks so good, Sam. Entonces, aquí tenemos el plato de Samuel. Él se pidió un risotto con prosciutto, trufas, y nueces. Nueces. A ver, a ver. ¿Qué te parece? Tengo hambre. Siempre tienes hambre, Samuel. Siempre. Delicioso, delicioso. Oh, muy rico. Y después de ese almuerzo, fuimos en busca de vistas panorámicas de la ciudad. Bueno, y ahora nuestra próxima parada es el edificio Zagreb 360. Y subimos por ascensor hasta el piso número 16. Y ahora tenemos vistas de toda la ciudad. Y pagamos 60 cuna por persona, que vendría a ser 9 dólares. Lindo vistas. Lindo vistas. Lindo vistas. Muy bien. Muy bien. Aquí continuamos nuestro paseo por Zagreb. Ahora vamos a estar visitando tres distintos parques que están unidos en forma de U. Así que el primero, tengo que leer el nombre porque es bastante largo, se llama Josipa Yurja Stroess Madera. Y queda justo enfrente del departamento que estamos alquilando. Así que vamos a comenzar aquí. Y de ahí continuamos. También conocido como La Herradura Verde, este parque fue diseñado por Milan Lenuzzi, quien tuvo la idea de crear espacios verdes conectados en el centro de la ciudad. La Herradura Verde alberga varios museos, galerías y archivos y ofrece un lindo paseo por Zagreb. Ok, entonces hemos llegado a nuestro segundo parque del día. ¿Dónde estamos, Samuel? El Jardín Botánico. Muy bien. Qué linda. Muy lindo. Muy lindo. Muy verde. Muy verde. Mucho verde. Ok, vamos, vamos a pasear a poquito. Vamos. Y por último, Samuel nos llevó a un partido de hockey a ver el equipo Medvischak Zagreb. Y eso es todo lo que hicimos en nuestra visita a Zagreb. Esperamos que hayan disfrutado esta guía de viaje y que ahora tengan unas cuantas ideas de cosas que ver, comer y hacer en su propia visita a la ciudad. Como siempre, les deseamos felices viajes y nos vemos en el próximo video donde continuamos nuestro trayecto por la costa croata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!